¿Qué hago si no? Es que... Tío, pues cogerlo en peso. ¿Yo? ¡Oy! Vamos, ya has dicho a Chuck Norris. A ver, pero quítate, quítate de ahí. Pero es que no me puedo menear, joder. Pero entonces, ¿dónde me pongo el colchón? Pues, ¿dónde está el chingo de puta? Pero no me... Tío, me está resfregando el cubre de colchones por todo el puto suelo. Que no. Pero es que estás preñado. Pues, ¿por qué no has visto a mi Cali? Hacen su autografía. Si no, ya te cagas. Una hipografía. Ay, pero pues lo vayas. Ah, pero esta es nuestra, ¿no? De José María y mío. Pero vos otro más, ¿no? ¿No son tres colchones? Ah, sí. No, yo de monés, el mismo. ¿El cuál? Este, este tío, ¿tú? Yo venga ya. Voy, pero voy. Espera que me sacas todos los...